Ambrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrarck en Alcalman' llego desde Medallor para prender gol 'mbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrants en Alcalman' realband salv %H1s单 voy, prendiendo un Blom en Medallor Alcalman' ya llego y Sinравля voy, prendiendo un Blom en Medallor Alcalman' ya llego No voy a ñanien dance, no voy a ñanien blés No voy a ñanien dance, fritilla el dé When i'll come and sing, the parade on top With all the fire and vice, dé Todas las bebés lo rascan y pegan, no prendan y me ruedan la mare All come and sing in a D-ganja time, with all the fire and by day. Voy, prendiendo un blon, en Medallor, al Chaman ya llegó. Voy, prendiendo un blon, en Medallor, al Chaman ya llegó. Y bien chill, prendiendo mi ganja. Que digan lo que quieran, yo parco una chimba. Con mi weed, y mi chimita. Hoy el paisarra está azarando en el danzal. Andando por Medallor en mi nave. Prendiendo mi leño en choqueño sin clave. Vienen las chimitas queriendo que las clave. Grit pasate y vendiga pa' que males. He echado con mis socios en el mirado. Rasgo uno, pego dos y prendemos un montón. Llegan las mamacitas guiadas por el humo. Esta pola de Jagger y prendo otro blon. Voy, prendiendo un blon, en Medallor. Al Chaman ya llegó. Voy, prendiendo un blon, en Medallor. Al Chaman ya llegó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo no te, nunca parezco. Que te gusta la vida. Otra vez esa vuelta, va. Tres, dos. Y yo no te porqué la vida de esta manera me castigo. Y aún tengo tu video. Eso. Mami La nueva era Mami Si quiero una noche te busco en mi moto Y nos vamos a el party hasta el amanecer El costo no está abierto que eres tu novio Aunque yo te aseguro que yo no tengo mujer Me gustaría ver que eso te pasó